Los ambientes naturales inexplorados son la mejor fuente para la búsqueda de compuestos bioactivos que permiten satisfacer la demanda que existe por descubrir nuevos antibióticos. Los microorganismos representan el grupo más prominente para la reducción de compuestos bioactivos. El 40% de los antibióticos son producidos por uno de sus tipos, las actinobacterias. En nuestra investigación, exploramos ecosistemas extremos, como sedimentos marinos, con el objeto de aislar estas actinobacterias, lo que nos permitirá desarrollar nuevos antibióticos, como una contribución a la medicina del futuro. Universidad Técnica Federico Santa María, líder en Ingeniería, Ciencia y Tecnología.